Parpadeando la tarde, aparecieron los hombres. Venían encarabinados y terciados de carriqueras. Eran cerca de veinte. Pedro Páramo los invitó a cenar. Y ellos, sin quitarse el sombrero, se acomodaron a la mesa y esperaron callados. Solo se les oyó sorber el chocolate cuando les trajeron chocolate y masticar tortilla tras tortilla cuando les arrimaron los frijoles. Pedro Páramo los miraba. No le hacían caras conocidas. De tránsito de él, en la sombra, aguardaba el tilcuate. Patrones, les dijo cuando vio que acababan de comer. ¿En qué más puedo servirlos? ¿Usted es el dueño de esto? preguntó uno abanicando la mano. Pero otro le interrumpió diciendo, aquí yo soy el que hablo. Bien, ¿qué se les ofrece? volvió a preguntar Pedro Páramo. Con usted, T, nos hemos levantado en armas. ¿Y? Y pues eso es todo. ¿Le parece poco? ¿Pero por qué lo han hecho? Pues porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usted? Aguárdenos tantito que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. Por lo pronto ya estamos aquí. Yo sé la causa, dijo otro. Y si quiere, se la enteró. Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al gobierno por rastrero y a ustedes porque no son más que unos mondrigos bandidos, mantecosos y ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada porque le vamos a decir a balazos lo que le queremos decir. ¿Cuánto necesitan para hacer su revolución? Preguntó Pedro Páramo. Tal vez yo pueda ayudarlos. Dice bien aquí el señor perseveranció. No se te debía soltar la lengua. Necesitamos agenciarnos un rico para que nos habilite. ¿Y qué mejor que el señor aquí presente? A ver tú, Cásildo, ¿cómo cuánto nos hace falta? Que nos dé lo que su buena intención quiera darnos. Este no le daría agua ni al gallo de la pasión. Aprovechemos que estamos aquí para sacarle una vez hasta el maíz que trae atorado en su cochino buche. Cálmate, perseveranció. Por las buenas se consiguen mejor las cosas. Vamos a ponernos de acuerdo. Ahora tú, Cásildo. Pues yo. Ahí el cálculo diría que unos 20 mil pesos no estarían mal para el comienzo. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora que quién sabe si a este señor se le haga poco. Con eso de que tiene sobrada voluntad de ayudarnos, pongamos entonces 50 mil. ¿De acuerdo? Les voy a dar 100 mil pesos, dijo Pedro Páramo. ¿Cuántos son ustedes? Somos 300. Bueno, les voy a prestar otros 300 hombres para que aumenten su contingente. Dentro de una semana tendrán a su disposición tanto los hombres como el dinero. El dinero se los regalo. Los hombres nomás se los presto. En cuanto los desocupen, mándenmelos para acá. ¿Está bien así? Pero, ¿cómo no? Entonces, hasta dentro de ocho días, señores, y he tenido mucho gusto en conocerlos. Sí, dijo el último en salir. Acuérdese, que si no nos cumple, oirá hablar de Perseverancio, que así es mi nombre. Pedro Páramo se despidió de él, dándole la mano. ¿Quién crees tú que sea el jefe de estos? Le preguntó más tarde el tilcuate. Pues a mí se me afigura que es el barrigón, el que estaba en medio, que le alzó los ojos. Me late que es él. Me equivoco pocas veces, don Pedro. No, Damasio, el jefe eres tú. Ok, ¿no te quieres ir a la revuelta? Pero si ya está, se me hace tarde, con lo que me gusta a mí la voy ya. Ya viste pues de qué se trata. Así que ni necesitas mis consejos. Júntate 300 muchachos de tu confianza y enrólate en los alzados. Diles que les llevas a la gente que les prometí. Lo demás ya sabrás tú cómo manejarlo. ¿Y el dinero que les digo? ¿También se los entregó? Te voy a dar 10 pesos para cada uno. Hay nomás para sus gastos más urgentes. Les dices que el resto está aquí guardado a su disposición. No es conveniente cargar tanto dinero andando en los trajines. Entre paréntesis. ¿Te gustaría el ranchito de la puerta en piedra? Bueno, pues es tuyo. Date desde ahorita. Le vas a llevar un recado al licenciado Gerardo Trujillo, de Comala. Y ahí mismo pondrá tu nombre a la propiedad. ¿Qué dices, damasión? Eso ni se pregunta, patron. Aunque con eso o sin eso, yo haría esto por puro gusto. Como si usted no me conociera. De cualquier modo se lo agradezco. La vieja tendrá al menos con qué entretenerse mientras yo me suelto el trapo. Y mira, ahí de pasada arreate unas cuantas vacas. A ese rancho lo que le falta es movimiento. ¿No le importa que sean cebuses? Escoge las que quieras. Y las que tantas pueda cuidar tu mujer. Y volviendo a nuestro asunto. Procura no alejarte mucho de mis terrenos. Por eso de que si vienen otros que vean el campo yo copado. Y venme a ver cada que puedas o tengas alguna novedad. Nos vemos, patrón.